Buenas tardes al pueblo de Venezuela. Nos encontramos aquí en el sector Caja de Agua, en la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón. Me acompaña el secretario general de gobierno, Miguel Ávila Basalo, y el coronel Vigil, jefe del Estado Mayor del Órgano Superior para Defensa de la Economía, aquí en el estado Falcón, y la Fuerza Armada, los Cuerpos de Seguridad Ciudadana, el SADA, el CENIA, Corpo Tulipa, Insacel, Zundé, todas estas superintendencias que formamos un solo cuerpo multidisciplinario y que hemos venido fiscalizando y verificando e inspeccionando todos los establecimientos de los 25 municipios del estado Falcón. Hoy nos encontramos en este depósito medio clandestino, el cual tenía aquí almacenado 43.480 kilogramos de azúcar, es decir, 43.4 toneladas de azúcar. Habían hecho un desvío ya que esta azúcar no debía estar en este depósito, ya que no está autorizado por el SADA. Entonces, al deviar esta mercancía, está infringiendo el artículo número 55 relacionado al boicot, donde ningún empresario debe comercializar, distribuir o vender estos artículos de primera necesidad, donde no estén autorizados por el Ministerio Popular para la alimentación. Así que hemos tomado como acciones preventivas, primero poner a la venta estas 43 toneladas de azúcar a precios justo a todo el pueblo aquí de la ciudad de Punto Fijo. Quiero decirle al pueblo venezolano que vamos a continuar con las fiscalizaciones y las supervisiones y verificaciones en todos los municipios del estado Falcón, verificando la cadena de producción, distribución, comercialización, importación. Y solamente con el objetivo sublime de proteger el salario de nuestra trabajadora, nuestros trabajadores, para que puedan acceder de manera con precios justos a los bienes y servicios. Y de esta manera tener la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo, la estabilidad política en el país y por supuesto la mayor suma de seguridad social. Así que cuenten con el pueblo venezolano que iremos cumpliendo la orden de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. ¡Gracias!